hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a hacer un globo de nieve para navidad muy fácil entonces para eso lo primero que voy a hacer es una cruz de esta manera y ahí voy a guiarme para poder hacer la forma circular del globo entonces con esa cruz me queda más fácil hacer el círculo digamos que algo así la parte de abajo del globo voy a hacer dos líneas así las voy a juntar de esta manera y voy a hacer luego una línea cita otra línea cita y vuelvo a juntar entonces ese sería digamos la forma básica del globo voy a hacer ahora las figuritas que van por dentro y entonces voy a hacer un círculo porque voy a hacer un hombre de nieve en un círculo para la cabecita luego otro círculo para el cuerpo voy a hacerle los bracitos para hacer dos líneas citas arriba le hago como una montañita y luego a los lados otra curvita ya tengo entonces las manos aquí voy a hacerle la nariz que es un triángulo hacer una boquita y voy a hacer dos ojitos uno por acá otro por acá luego voy a hacer dos botoncitos y le voy a hacer un gorro de nieve un gorro de invierno perdón te subo acá dos curvitas junto a esos dos voy a hacer aquí una curva y aquí abajo hago un círculo luego subo por acá una curvita que baja hasta esta bolita entonces ya tendría acá mi hombre de nieve por aquí voy a hacer un regalo de navidad entonces voy a hacer un rectángulo para la tapa de mi regalo luego bajo dos líneas citas las junto que voy a bajar dos líneas para las cintas que envuelve el regalo y luego voy a hacer acá un arco hago un círculo o un arco grande por acá otro por acá y en medio hago uno más pequeñito luego voy a hacer acá una curvita que pase así como por detrás del hombre de nieve y el regalo para terminar voy a hacer un arbolito de navidad aquí arriba entonces en la parte de arriba voy a hacer una estrellita hago primero la figura de una punta de una flecha luego hago una línea horizontal y junto para hacer el árbol entonces voy a hacer simplemente acá unas líneas que se abren se cierran un poco así vuelven y se abren por acá vuelven y se abren se cierran un poco aquí se abre por acá por este lado ya no se ve porque está el hombrecito de nieve entonces como que tapa o puedo hacer como la curvita por acá y listo voy a hacer entonces unas líneas citas como para la cinta que le da vuelta al arbolito por acá y una por acá para terminar vamos a hacerle acá unas bolitas que parezca que está nevando por dentro del globo algo así vamos a hacer una línea cita por acá por acá otra línea cita otra por acá y acá voy a hacer como un óvalo alargado de esta manera como para simular el brillo que hay dentro de la bola del globo de navidad entonces una vez he terminado el boceto voy a tomar un marcador para hacer todos los detalles yo voy a empezar entonces acá con la carita de mi hombre de nieve voy a hacer primero la nariz dijimos que es el triangulito le podemos hacer una línea cita arriba una línea cita abajo para que se vea que es una zanahoria voy a hacer acá un ojito por acá el otro pinto de negro dejando un pequeño espacio en blanco y ahora voy a hacer la boquita sonriente y una línea cita arriba y una abajo ahora voy a hacer la linea de arriba del gorro entonces voy a hacer acá una línea y luego voy a hacer el círculo de la cabecita entonces acá simplemente siguiendo los trazos del lápiz ya vamos haciendo nuestro dibujo y se empieza a ver muy bonito de esta manera tengo el gorro la parte de arriba voy a bajar la curva que llega hasta el circulo que es la punta del gorro y ahora subo y junto ya tengo entonces la cabecita de mi hombre de nieve voy a hacer ahora este bracito por acá voy a hacer acá las dos líneas las junto quiero que este bracito se meta aquí en una parte del cuerpo y voy a hacerle entonces los deditos por acá por acá y ahora hago el cuerpo de esta manera así y ahora voy a hacer el otro bracito entonces hago las dos líneas y luego voy a hacer los deditos así me faltaron por acá los botones entonces estos y los pinto totalmente de negro voy a hacer también acá mi regalo de navidad primero el rectángulo de la tapa y luego voy a hacer entonces el rectángulo de la parte de abajo entonces por acá por acá junto voy a hacer las dos líneas de la cinta de esta manera vamos a hacer el moño que era el círculo el arco perdón y luego los dos arcos grandes hacia los lados por acá igual así y luego un arco más pequeño así ya tendríamos el regalo también vamos a hacer por acá la formita de la nieve que va por detrás del regalo y el hombre de nieve ahora vamos a hacer acá la estrella de nuestro árbol entonces voy a seguir los trazos del lápiz pero sólo por la parte de afuera ya tengo la estrella ahora vamos bajando la formita del árbol cada lado por acá y esta que llega hasta la nieve que está aquí abajo voy a hacer entonces las cintas que van bordeando el arbolito esta llega acá el moño sigue por detrás por acá por acá y esta que llega hasta acá ahora voy a hacer el círculo de mi globo de nieve entonces con calmita procurando no torcer me mucho voy a ir dándole la forma redonda al globo por acá hasta acá puede ser lo mismo por este lado a mí los círculos me cuestan bastante por eso se me hace más fácil si hago una cruz así tendría el globo vamos a hacer entonces las lineas citas que le dan ese efecto como de cristal por decirlo así vamos por acá y ahora vamos a hacer el brillo que tiene a este lado así ya para terminar entonces hacer aquí otra linecita y le voy a agregar acá las digamos las bolitas de nieve que están dentro de la bola así por acá por acá vamos a hacerle también acá unas curvitas que parezca que el hombrecito de nieve está enterrado vamos a hacer ahora la base así por acá juntamos hacemos las líneas de la base y volvemos a juntar así y listo de esta manera habríamos terminado nuestro dibujo solo nos queda borrar todas estas líneas guías que hicimos con el lápiz y listo después de borrar ya podríamos colorear nuestro dibujo yo para eso voy a usar unos marcadores tengo por aquí a la mano entonces empezamos y y y y y y ¡Gracias! Y listo, de esta manera hemos terminado nuestro dibujo de un globo de navidad de una forma muy fácil y rápida. ¡Gracias!